muy buenas a todos gente estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno hoy os traigo otra de las mejores clases de call of duty warzone y en este caso nos encontramos ante un fusil de asalto del vanguard la nz 41 que bueno qué decir de este arma la verdad es que el arma va muy bien y bueno ha ido bastante bien desde que se involucró en el warzone pero sí que es verdad que a día de hoy o sí que es verdad que hace tres días porque justo el arma fue en el feado hace tres días y va muy 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 bien bien así ya lo digo yo lo he estado utilizando después de los clips y diría que está en el top 5 de fusiles de asalto a día de hoy o sea que ya lo digo que tampoco va tan mal después del nerfeo sí que es verdad que se nota un poquito ese daño pero aún así yo por lo que la está utilizando a mí me ha funcionado bastante bien así que nada antes de dejaros con los accesorios que le he puesto yo a la nz 41 y repito después del parche vale deciros que podéis dejarme por los comentarios que os ha parecido el vídeo también podéis dejarme vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo y una vez dicho esto os voy a dejar con la clase y espero que os sirva y bueno vamos a empezar con la clase de la nz 41 empezando como siempre por la bocacha donde aquí yo siempre estaba utilizando el silenciador mx y bueno digo siempre porque este accesorio lo pongo en todos los fusiles de asalto o digamos para armas a largas distancias y bueno es equivalente tanto al silenciador monolítico de modern warfare como al silenciador a jens y vale ya lo digo que para largas distancias es lo mejor y aparte de ello nos va a aumentar ese control de retroceso tanto vertical como horizontal también nos va a aumentar ese alcance del daño efectivo que esto lo que nos va a hacer es que aunque esté el enemigo muy lejos el daño tampoco va a disminuir tan bruscamente así que nada todo está parte del silenciador de sonido evidentemente así que en cuanto a la bocacha quedaros con el silenciador mx en el cañón vale yo estoy utilizando el tercero el orwea verde 360 milímetros bc que bueno este ya lo digo que es el mejor para el control de retroceso de la nz 41 y también aparte de ello es muy bueno para largas distancias sobre todo por ese retroceso pero aparte por la velocidad de las balas que esto es lo que va a hacer que esa caída de las balas vale no vaya tanto para abajo y así lo podamos controlar mucho mejor y es verdad aún así que antes el que se utilizaba era el cuarto el l o r mk 1 de ráfagas y justo cuando empecemos la partida o cojamos la clase le daríamos no sé si es a la flecha derecha o la flecha izquierda y así cambiaría el arma automática vale y se quitaría el disparo a ráfagas y bueno esto lo que nos daba es un poquito más de daño pero bueno creo que aún así ha sido en el feado si no me equivoco y yo estaba utilizando este aún así vale y aún así ya lo digo que el arma va a ir bastante bien con este cañón en la mira vale aquí como siempre digo yo siempre me quedo para largas distancias con la mira para el subete 40 que bueno esto tiene un aumento de un por tres y bueno también tiene un aumento de un por seis pero sinceramente no lo suele utilizar no sé si en los clips haber puesto alguno con el por seis pero ya lo digo que no lo suele utilizar y bueno está para mí es mi favorita para largas distancias lo digo en todos mis vídeos de fusiles de asalto y bueno si queréis un arma para corta distancias como siempre digo os podéis poner la que más os guste y a mí en mi caso la reflector slate es una de mis favoritas vale pero como en ese caso yo me quedaría con la mira porque este arma va a estar orientada para largas distancias en la culata vale yo estoy utilizando la lord mk3 sc que bueno esto lo que nos va a aumentar es el control de retroceso tanto vertical como horizontal pero sólo cuando estamos agachado cuerpo a tierra o con el arma apoyada y bueno sí que es verdad que tampoco es muy útil este accesorio ya que la nc 41 se mueve muy poco y eso ya lo digo que se mueve bastante poco pero aún así os digo que es la mejor opción que podéis coger en todo la nc 41 así que nada yo en cuanto a la culata está utilizando la lord mk3 en el acople vale aquí nos quedaríamos con uno que no suelo poner vale porque sobre todo cuando un arma se mueve horizontalmente o sea el retroceso horizontal es bastante fuerte y bueno esto lo que nos va a hacer es el m 1930 guerrillero en ángulo que nos va a disminuir ese retroceso horizontal y ya lo digo que siempre digo que el vertical es mucho más fácil de controlar digamos y el horizontal es mucho más difícil vale así que nada en cuanto al acople o en cuanto al retroceso digamos siempre tenéis que priorizar el control de retroceso horizontal sí que es verdad que este accesorio tiene como contra esa velocidad al apuntar con la mira que sin embargo el tope de mano como veis aquí no tiene y tiene precisión al disparate de la cadera pero aún así el tiempo al apuntar con la mira no es muy importante a la hora de largas distancias si fuese un subfusil evidentemente quitaríamos este accesorio pero bueno al ser un arma que está orientada para muy largas distancias nos quedaríamos con el m 1930 guerrillero en ángulo en el cargador vale yo aquí estaba utilizando el tercero los cargadores de 6,5 milímetros sakura con 50 proyectiles y bueno esto ya lo digo que es el mejor en cuanto a la nc 41 más que nada porque no tiene más balas o sea tiene uno de 30 tiene uno de 40 y luego tiene uno de 50 de máximo y aparte de ello nos va a aumentar la cadencia del arma y esto lo que nos va a hacer es matar al enemigo mucho más rápido también aparte de ello nos va a aumentar la velocidad de movimiento que fíjate que es raro porque llevas un cargador más pesado y luego encima nos va a aumentar el control del retroceso que bueno al ser un arma para largas distancias evidentemente nos viene perfecto así que nada en cuanto al cargador quedaros con el tercero en el tipo de munición vale yo aquí estaba utilizando la largada que bueno esta es la mejor para largas distancias de todas las que tenemos aquí en el caso de que sea un subfusil y tengamos el amplificador de retroceso nos quedaríamos con subsónica pero al tener silenciador vale y aparte al tenerla orientada para largas distancias ese aumento de la velocidad de las balas que nos va a dar el tipo de munición alargada nos va a venir perfecto así que nada en cuanto al tipo de munición quedaros con la alargada en la empuñadura trasera vale para mejorar ese control del retroceso durante el uso continuado o sea al disparar continuamente con la nz 41 nos quedaríamos con la de polímero que bueno esta comida sabéis es muy importante y además todo esto aparte de la resistencia al estremecimiento que bueno aunque parezca una tontería es muy importante y lo que va a hacer es que cuando te está disparando un enemigo el aumento del retroceso no sea tan grande vale así que en cuanto a la empuñadura trasera como digo siempre en cuanto a los armas de largas distancias yo me quedaría con la de polímero en la primera ventaja yo aquí estaba utilizando acrobático y bueno esto ya sinceramente lo digo aquí os podéis poner el accesorio que queráis ya que yo me pongo este debido a la movilidad que le hemos quitado en muchos de los accesorios de la nz 41 y bueno también os podéis poner otro como fijo que los objetivos se van a estremecer más que lo hemos comentado ya antes o también si queréis os podéis quedar con refuerzo pero aún así este ya lo digo nos va a rentar porque la nz 41 se mueve muy poco vale o sea que refuerzo sinceramente tampoco es muy útil vale así que nada ya os lo digo yo me he quedado con acrobático para aumentar un poquito más esa movilidad que le hemos quitado con otros accesorios y en el último accesorio de la nz 41 en cuanto a la ventaja número 2 me voy a quedar con disponible que bueno esto lo que nos va a aumentar es la velocidad al apuntar con la mira que bueno como ya dicho antes al tratarse de un arma para largas distancias no es muy importante pero sinceramente aquí otro de los accesorios que podemos poner es totalmente cargado aunque sí que es verdad que yo suelo ir con bastantes balas y tampoco me renta mucho vale así que yo me quedaría con disponible así que nada os voy a dejar por pantalla la clase final de la n 7 41 pero antes de nada deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro like y os podéis suscribir al canal y una vez dicho esto os dejo con unos cuantos clips y espero que os guste